Una verdadera fiesta y ceremonia de gala se vivió en el Club Ancas, institución emblemática de los hijos residentes en la gran capital, Lima. El motivo no era para menos, sus directivos decidieron otorgar un reconocimiento muy merecido a las personalidades representativas que vienen aportando para el desarrollo de sus provincias y por ende la región. Todo este acto se realizó en su propio local. La jornada se inició cuando cada una de las personalidades fueron recibidas en un de una sala y en este recinto cada uno de los premiados se presentó ante los demás, uno por uno. Quien habla de Guaracino, la estudia en la gran unidad de la Universidad de San Marcos, mayor, del cual hoy me honra ser su rector. Quienes agradecer a cada uno de ustedes y estamos trabajando en el servicio de la Universidad de San Marcos. Luego hicieron su ingreso al Salón General, acompañados por los mismos directivos. Todos los premiados fueron ovacionados por los presentes, cada quien con su provincia, haciendo vivas y hurras. Fue el presidente del club ANCA, el doctor Pablo Flores Guerrero, quien entregó el reconocimiento y medalla de distinción. Por eso termino invitándoles a todos ustedes a que ANCA y Jesús son. Invito a aquellos amigos que están hoy día también celebrando para ganar el este, nuestro aniversario, el casino, en otro lugar, otra institución, que hagamos un solo acto grande y luego otros actos por parte de ellos o nosotros. El rector de la Universidad Nacional, Santiago Antunes de Mayolo, doctor Julio Poterico, habló en representación de los premiados. ANCA se merece esto y mucho más. En ese sentido, en nombre de nuestra Universidad Nacional, Santiago Antunes de Mayolo, el cual me honro en dirigirlo, reciba el club ANCA un reconocimiento por sus 179 años de creación política y nos obliga a ellos a seguir acercando a la universidad más al pueblo, porque la universidad nació del pueblo y debe estar al servicio de los pueblos. Hoy la universidad ha cambiado. Hoy la universidad está más cerca del pueblo. Tenemos más de 120 convenios firmados por las comunidades campesinas y centros poblados de ANCA, dando la oportunidad a aquellos hermanos que provienen de los más recónditos lugares donde el Estado creo que prácticamente nunca llegó. Este premio al esfuerzo y éxito profesional nació del Centro Cultural San Francisco de Asís, de La Pampa, habiéndose reconocido como distinguido hijo del Distrito de La Pampa, Corongo, en virtud de su amplia trayectoria profesional, desprendimiento social, grandes logros a lo largo de su carrera y el ascenso en el ranking de universidades del país. Bueno, bastante contento y agradecido al Club ANCA por este reconocimiento. En verdad nos sentimos muy contentos de haber recibido este premio y es un compromiso para seguir trabajando por nuestra región desde el campo, en este caso de la Universidad Nacional Santiago Antunes de Mayolo, quienes venimos trabajando muy cerca y acercando más a la universidad al pueblo. En esta misma línea, el presidente del Club ANCA también justificó el premio otorgado al rector de la UNASAM. El ingeniero, Julio, realmente también tenemos información que este señor está realmente mejorando la administración de una universidad. Nosotros lo sabemos, yo soy profesor de la UNI, Derecho Constitucional, y sé que como padece, como las universidades del Estado no son fáciles como una empresa, reformarlos, cambiarlos, mejorarlos. Es muy complicado las entretelones administrativas. Sabemos que el ingeniero está haciendo posible de mejorar la calidad administrativa, de mejorar y mejor orientar el objetivo, los fines de la universidad. Esta jornada doble por el 197 aniversario de creación política del departamento de ANCA, hoy región, se completó al día siguiente, el lunes 12 de febrero, en el Congreso de la República. Allí, la Comisión de Educación y Cultura, presidida por la congresista María Melgarejo, hizo lo propio con la entrega de la medalla y diploma a cada uno de los homenajeados. La parlamentaria ancacina expuso la necesidad de reconocer a los hijos ilustres de ANCAS por su aporte en el engrandecimiento de la región. Hoy nos une ese espíritu brillante de hacer el reconocimiento a cada uno de las personas hoy mencionadas y citadas. Aquí también, los homenajeados recibieron una medalla y un diploma del primer poder del Estado, con el compromiso de continuar trabajando a favor del desarrollo de nuestros pueblos. El rector de la UNASAM nuevamente recibió la medalla y el diploma congresal. Doctor, una vez más, esta distinción. Muchas gracias, agradecer al Congreso de la República y al Club ANCAS por esta distinción que hemos recibido y este reconocimiento lo dedico a todos los jóvenes, no solamente a nuestra Universidad Nacional de Santiago Antunes de Mayolo, sino a la juventud ancacina y estamos predispuestos a seguir trabajando en favor de ello. Muchas gracias, muy agradecido. De esta manera, los residentes de la Pampa Corongo lograron que uno de sus hijos, hoy rector de la UNASAM, logren un doble reconocimiento del Club ANCAS y el Congreso de la República.